Música Continuamos con más informaciones El Consejo Legislativo del Estado Lara celebra su aniversario número 16 aportando beneficios y cumpliendo con el desarrollo del Estado El Consejo Legislativo de Lara celebra su aniversario 16º entidad comprometida con el Estado y el desarrollo de la ciudadanía Así lo manifestó el diputado ante el CLEL, Leonardo Torres Estamos compartiendo con la familia del Consejo Legislativo las actividades, ya realizamos la misa, ahora vamos a la ofrenda floral y más tarde vamos a tener una sesión que es conmemorativa a este aniversario En el día de hoy nosotros nos hacemos votos de estas actividades y también es bueno llegar a una profunda reflexión Las instituciones del país, todas las instituciones del país deben rescatar su autonomía, su independencia, su funcionamiento como tal y el Consejo Legislativo a nuestro juicio no escapa de ello sin embargo esperamos que a nivel de que estos procesos políticos y constitucionales sigan avanzando podamos restablecer el orden institucional que de una u otra manera se ha extraviado en el camino Sin embargo aquí estamos acompañando a estas familias del Consejo Legislativo pidiéndole mucho a Dios dirección para tener hombres y mujeres que estén prestos a la conducción y al respeto del orden institucional y constitucional del país y no vamos a dejar de descansar porque esto sea así Nosotros desde nuestra óptica consideramos que hay muchas cosas que podemos hacer que no podemos caer en el conformismo Finalmente señaló que como diputados mantienen un compromiso con el Estado y el país afirmando que lo han asumido con responsabilidad por lo que dicha instancia de gobierno ha sido ubicada en el sexto y séptimo puesto como entidad importante a nivel nacional En materia internacional les informamos que la demócrata Hillary Clinton aumentó a 8 puntos su ventaja sobre su rival republicano Donald Trump en la carrera por la Casa Blanca tras las convenciones nacionales de ambos partidos según una encuesta realizada y publicada el domingo Clinton cosechó 50% de las preferencias frente a 42% de Trump entre las votaciones registradas según el sondeo realizado por teléfono entre el 1 y el 4 de agosto La candidata demócrata consiguió un fuerte impulso tras su nominación a la convención en un evento en el cual su partido mostró una férrea unidad frente a las divisiones patentes entre los republicanos Además Clinton se ha beneficiado de una serie de errores cometidos por Trump Antes de la convención la ex primera dama contaba con 4 puntos de ventaja en el mismo sondeo Entre las personas que probablemente voten la ventaja es de 51% frente a un 44% de apoyo para Trump En una contienda que incluye a los otros candidatos Gary Johnson del partido libertario y Gil Sting del partido verde Clinton obtiene un 45% frente a 37% de Trump Johnson suma 8% y Sting 4% Si hay algo que nos puede poner de mal humor a las mujeres es tener bolsas en los ojos porque nos hacen ver hinchadas y no luce efectivamente nuestro maquillaje Afortunadamente hay ciertos alimentos que te pueden ayudar a eliminarlas Un estudio revela cuáles son La leche es rica en vitamina D y contiene propiedades que eliminan la hinchazón y reducen las ojeras Linaza Estas semillas poseen antioxidantes rejuvenecedores minerales como el hierro, calcio, cobre, fósforo que ayudarán a combatir que las bolsas de los ojos se inflamen y luzcas radiante Manzana Un estudio de la Universidad de Los Ángeles indica que comer esta fruta ayuda a la regeneración celular y desinflama la piel del rostro Pepino Te ayudará a descongestionar la zona inflamada de los ojos y también te brindará hidratación a toda tu piel Por último, tomate Si bebes al menos dos veces a la semana jugos de tomate te deshincharás las bolsas de los ojos y reducirás también las ojeras Yolimar León, Somos Noticias Es momento de cumplir con una breve pausa comercial y ya regresamos con más informaciones No se aparten